1, 2, 3 contra 3, 5 Vamos a ver Que se bajen todos Que se bajan los dos Daniel puede ser en cámara Que trepe Vamos, vamos Estamos en la final que enfrenta Diego Lai Poder Calil Izquierdo, Niza Lima Club Poder Calil Derecho, Paz Escobedo Bien, mano, bien, bien De Thomas Valle Racing Bien, 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 Cholo, bien Te lo mereces, weón Bien, bien, Causa, bien Paz El auto 35, Paz Escobedo Con 17, 30 y 73 Es el ganador de la categoría de los